Confiamos en que se convierta en un buen reclamo para acudir a Castellón y además dinamizar el comercio de nuestra ciudad, que es el gran objetivo. Desde el Gobierno municipal apoyamos este tipo de eventos por el impacto que producen en el comercio, en el pequeño comercio de nuestra ciudad, en bares, cafeterías y además atraen visitantes a nuestra ciudad, de otras poblaciones cercanas.